¡Hola mis friends! Bienvenidos a este nuevo episodio de Mario Kart 8 Lamentablemente no podremos tener a Kik el día de hoy, aquí no lo vamos a poder tener Van a estar viendo nada más una emulación del señor Kik 2.912 Porque en el episodio pasado se le pasó las palabritas ahí Entonces pues ahora vamos a disfrutar los videos Pero con el señor Tony Gamer aquí presente, por supuesto, le voy a ayudar a mi compadre Y por nada, vamos a presentarse A ver Tony, Tony, Tony que acabas de decir, solo fui al baño maldita sea Ah, chusia, eh, eh, yo no fui Pues sí gente, sean ustedes bienvenidos al capítulo número 7 de Mario Kart 8 El modo copas aquí con el señor Tony Gamer que bueno Efectivamente, el video pasado me pasé un poco con el lenguaje, con eso de la concha menstruada Y ya investigué y no, no fue ni Tony Gamer ni Nintendo World 896 Fue un canal español en el que dijeron esa broma Aunque te he de decir que Tony Gamer si dijo algo de la concha vegetariana, la concha no sé qué Pero me equivoqué, vale, me equivoqué Pero bueno Pues Bueno, cualquiera de comer terror, cualquiera de comer terror Claro que sí, no pasa nada Y pues bueno, va a ser lo mismo de siempre Va a ser objetos potentes, carrera en 200 centímetros cúbicos CPU difícil, todos los vehículos Y tengo un problema, ¿saben? No, ya empezamos, entonces en serio vamos empezando y el problema Y el problema es que no recuerdo qué copas ya hicimos y qué copas no hemos hecho, así que A ver Yo digo Yo, yo digo Que hagamos la copa hoja La copa hoja, ¿a poco no la hemos hecho? ¿A poco no la hemos hecho? ¿No? Y creo que va esa Bueno, pues vamos a hacer la copa hoja Yo también solo la copa a saltar Vamos a hacer la copa hoja, entonces Entonces vamos a abrir con Estadio Wario Así que venga Yo mientras voy a abrir en mi celular el YouTube Para ver si efectivamente ya no hemos hecho esta copa A ver qué copas llevan Ya que se supone llevamos un orden, se supone Pero ya se nos olvidó el orden, ¿verdad, Tony? Sí, es que pues Pues esto no pasa todo el santo día O sea, es distribuido todas las sesiones de grabar Y pues se pasa ahí la documentación Efectivamente, se nos pasa la mano, ¿saben? Pero bueno, son cosas de la vida A final de cuentas vamos a hacer todas las copas, maldita sea Exactamente Y si repetimos, pues alégrense porque va a durar más la serie Va a haber más video Exacto Va a haber más ¡Wii, wii, wii! ¡Wii, wii, wii, wii! Ok Estaba a punto de hacerte la pregunta si esto era 200 centímetros Pero sí, ya confirmé que sí son 200 centímetros cúbicos ¡Wii, wii! Ok ¿Qué dicen, gente? Extrañaban nuestros videos Para ustedes solo pasaron días, pero para nosotros... ¿Cuándo fue la última vez que grabamos, Tony, en el carocho? Eh... La última vez que grabamos, creo que fue... Casi, casi... No, efectivamente ya fue hace una semana Fue hace una semana sin jugar Mario Carritos Bueno, sin grabar Mario Carritos Oye, ya llevamos mucho tiempo Mucho tiempo sin acelerar la motocicleta Sin acelerar la motocicleta Sin pedir el Uber ¿Qué pasó? ¿Qué pasó cuando comienes metal, pólvora y un poquito de fuego? Ah... No lo sé ¡La bala, concha, no va a jugar! ¡Oh, rayos! ¡Oh, no! ¡La bala, concha, no va a jugar! ¡Maldita sea! ¿No puede ser? ¿En serio? Tony... Tony se le ha subido el demonio El demonio de la pólvora Y me caí Jaja, sí Vi como te diste un freno Jajaja No, aquí anda dejando basura en las trampitas Lo siento No, ya me abrieron el Whatsapp ¿El Whatsapp, carnal? ¿Qué pasó? Ya no más, ahí va ¡Dile que no a la Ladyman! Ah, llegó tarde Jajaja Dile que no a la Ladyman, por favor Ay, a ver Cerramos esto porque no queremos más mensajes Ya no más, ya De no haber sido por el extremismo de la bala Sí llegaba en primero yo Sí No, si no te hubieras caído No, es que gracias a la fuerza que tenía la bala Me dejó en un lugar muy malo, pues Y me fue mal Qué cosas, Tony Jajaja Jajaja Y bueno Lo importante es que hay salud, ¿verdad? Jaja Sí, bueno ¿Qué te digo? ¿Por qué te digo que no? Y pues bueno, gente Acabo de revisar en YouTube Y efectivamente Nos equivocamos Teníamos que haber hecho la copa estrella Y el próximo video Era la copa hoja Pero Les digo algo No importa No importa Igual vamos a ver la Rainbow Igual vamos a ver la Rainbow ¿Quién va a ser la Rainbow? La Rainbow Ahora sí Ahora sí Bien Sentimos la moto bien Calentamos los motores Uy Qué buena Oh, hermanito Hermanito Qué buena Primero, primero, primero Ah, bueno Lo siento Pero si quieres Si quieres llegar a primer lugar Tendrás que pasar sobre mi cadáver Uy Uy ¿Ese boomerang es tuyo? No, no es mío Uy, me rozó el boomerang Jaja Hay intrusos en tu zona Jaja Rayos Ay, ay, ay O si lo quieres ver más Más Eh Infantil Hay una serpiente en tu bota Jajaja Jajaja Ay Guacharon la referencia, gente Y si no la guacharon Si la guacharon Digan en los comentarios De dónde es esa referencia Si no la guacharon Le hace falta más Capitán América Y más Disney No, hombre Yo ayer Tony ¿Ya vi Avengers? ¿Ya? Ayer la vi, man Oh, qué buena ¿Y qué tal? Man Faltó romance entre Hulk y Black Widow Black ¿Cómo se llama? Sí, Black Widow Faltó romance Y yo quería ver intimidad entre ellos Un beso, un abrazo o algo Pero hubo más Sí, te recuerdo Te recuerdo que la película es de acción No es película romántica Pero Pero ¿Tienes ese romanticismo que tú conoces? Jajaja Pero en todo drama hay un romance Y el claro ejemplo está que en la película de Avengers Se mostró el romance entre El bráfido y ¿Cómo se llama? Banner Bruce Banner Exacto Y entre No Y entre De visión Y Y la chica Peli roja No sé Wanda Andale No En qué mal momento llegó ese azul Y hubiera llegado unos segundos Ok, Wookie Vamos empatados Vamos empatados Vamos empatados ¿Quién ganará la copa? ¿La copa hoja? No lo sé, gente Pero bueno Yo también ya me vi la película de Avengers Y Necesito verlo otra vez Es que lo necesito Lo necesito en mi vida ¿Necesitas más tensión en tus venas? Eh, mira, no voy a decir nada Porque si digo algo Espoiría a la gente que no la ha visto Ah, bueno Entonces Bueno, aunque a estas alturas Ya la tuviste que haber visto Si no la has visto Porque anduviste de huevón En la cama tirada de ahí Y eso ya no es mi cuerpo Oye, no ¿Qué pasó? ¿Ya se les dio tiempo de eso? Sí, demasiado Es más, yo creo que para entonces Ya no va a estar la película ahí Para cuando ustedes se termine este video La película de Avengers Ya fue historia en los cines Exactamente Entonces, bien puedo decir que Pues no me gustó la muerte de Batman No, hombre Yo esperaba ver A A Linterna Verde No, hombre ¿Y qué pasó con Cyborg? No, nadie se acuerda de él, ¿verdad? No, es que pasó Si metieron No, maldita piraya O sea Está de tu lado Si metieron a Deadpool ¿Por qué no metieron a A A A la chica maravilla? No, hombre A la maravilla de chica A la maravilla de chica Uf Uf, uf Y recontra Uf Es que Es que sabes que, Tony Nos solidarizamos con Misha Sí, demasiado Misha es una pubertita en estos momentos Ya pasé demasiado tiempo con un adolescente Que ya estoy igual Se te pegaron las hormonas pubertas Aunque eso no suena muy bien, pero bueno De hecho Gracias por haberlo dicho, Tony Gamer ¿Qué pasó? ¡Bugueaste Mario Caracho! ¡Atravesé el techo! ¿Bugueaste Mario Caracho? ¡Lumbre! ¡Atravesé el techo! ¡Oh, rayos! ¡No! No me está yendo bien aquí Veo que Tony Gamer, a pesar de todo Sigue con la ocarina O sea, ni porque Dejamos una semana de grabar Mario Caracho Pues, ya ves, soy long El Tony ¡No! ¿Qué hice? ¡Uy! ¡No! No puede ser ¡No! ¡Para, para, 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 para! ¡A ver, no más! No puede ser ¡En serio! ¿Qué está pasando? ¡No! ¡No! ¡Corre! Ahí está Por lo menos segundo Ok, segundo ¿Segundo? ¡No llegaste el primero tú! ¡Man! ¿Voy en noveno? ¡No! ¡Jugué terrible! ¡No! 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 ¡No te voy a negar eso! Hicieron más Hicieron el laberinto más comprimido Pero sigue siendo un laberinto Más comprimido Pues sí Pero ¡Ay! Dios mío ¡No se! ¡Le bajaron los megabytes! ¡Le bajaron los megabytes! Pues bueno gente Esta es mi última oportunidad Para ganarle la copa a Tony Así que si quiero Superar a Tony En esta copa Debo de quedar Arriba de Tony Y que Tony quede muy abajo Así que man No es por desearte el mal Pero ojalá pierdas Yo solo voy a decir Una cosa ¡Aaaaaaah! ¡Ja ja ja! ¡Qué buena! En serio Me comí una pared Dos paredes Y voy en onceavo Brillante Bueno Eso da a A conocer que Kiki no va a ganar Porque yo voy en primero Voy diez lugares arriba que él Y me acaba de arrollar Un gobo gigante Así que mejor no digo nada Toma Daisy Ok Vamos, vamos, vamos Traigo la dorada Adiós Tony Perfecto Perfecto Ahí está Adiós Tony ¡Qué buena! Venga ¡No! ¡Ay, qué buena! ¡Qué buena! ¡Venga! ¡Esta es mi copa! ¡Esta es mi copa! ¡Vale! Vamos ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Corre, corre! ¡Me van a alcanzar! ¡Ya darme, ya darme, ya darme, ya darme, ya darme, ya darme, ya darme ¡Ay, por favor, mira, por favor! ¡No, en serio! ¡Ah, mira la culpable! ¡Ya la vi pasar! ¿Quién es la culpable, man? ¡La gatita de Peach! ¡Oh, concha de tu madre! ¿Es la Missha versión Peach? ¡No, no, no! ¡Se está emocionando la computadora! ¡Se está emocionando la computadora! ¡No, no, no! ¡La capturadora! ¡La capturadora! ¡Pero, ¿por qué? ¡No! ¡No puede ser que se esté haciendo verdad la palabra de aquí! ¡Se está haciendo verdad! ¡No! ¡Qué mentira! ¡Qué mentira! ¡Qué mentira! ¡No, no, no! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué mentira! ¡Que es justo! ¡Justo lo que predijo Kik! ¡Justo lo que predijo Kik se hizo real! ¡Sí! ¡Qué chulo! ¡Oye! ¡Oye! ¿Qué pasa, man? ¡Oye! ¿Y la Ocarina quién lo ocupa? Yo gané a lo legal, ¿sabes? A lo legal. ¿Es que a nadie le pasa eso por la cabeza de qué? Voy a llegar primero y me van a sacar las copos y así gano la copa ahí. ¿Cuántas probabilidades de que pase eso? Pues no sé, pero de que pasó, pasó. Así que me siento muy agradecido, ¿sabes? Así que, pues nada gente. Esto vendría siendo todo por hoy. Espero que les haya gustado este nuevo episodio de Mario Kart 8 con Tony Gamer. La verdad es que fue bastante divertido ver todo lo que pasamos aquí en la copa. Le robamos la victoria a Tony. Y pues bueno, el próximo episodio les hago el grandísimo spoiler de que va a ser Copa DLC. Así que, atentos a la copa. De tu lado, Copa Infinity War. Pero bueno gente, muchas gracias por haber visto este video. Tony Gamer, gracias por haberme acompañado un episodio más. No, nada compadre. Muchas gracias por tenerme todavía aquí en esta serie. Que se disfruta, igual se disfruta. Y la frase del día chicos. La frase del día es. La dorada. Te hará esclavo del demonio. Pero te llevará. Al cielo. Mi frase del día sería. No te confíes. Porque de último momento la vida te da una vuelta de 180 grados. Y te roba la victoria. Me vuelo carina. Pues bueno gente, muchas gracias por haber visto este video. Soy Kiktos1912. Y yo Tony Gamer a sus servilletas. Y nos estaremos viendo. Hasta la próxima.